De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salgaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Vamos ya internalizando el por qué esta palabra de Dios es valida La tenemos que conocer y darnos el gustito De que ojalá no pase ni un día, ni uno, ni uno, ni uno Ojalá tres, cuatro veces al día tenga este encuentro con el amado Que me va a estar ayudando Y que a veces no la quiero leer Porque ya mi camino no ha sido el mejor Y me va a tirar la orejita Pero qué bueno que me tiren la orejita Qué bueno que me reprenda Porque así se demuestra el amor verdadero El amor del padre, el amor de la madre De ese amigo verdadero tuyo que tienes Ahí te va a ayudar, te va a corregir Con todo el amor Si no es de esa persona que es un marido que hoy está contigo Te aplaude y golpea el hombro porque te necesita y te quiere utilizar Pero le da lo mismo que tú por el camino que andes No se va a dar problema en decirte mira estás equivocado Pero el que realmente te quiere y te ama te lo va a mostrar Porque esa es una muestra del amor Y vamos a ver Hoy día nuestra sexta razón Por la cual es importante que nosotros podamos leer la Biblia Y la sexta razón es Situarte dentro de la historia de la salvación Tú eres parte de la historia Tú eres parte de la salvación Entonces esta historia no comienza hoy día contigo Ya, sino que viene de hace más de dos mil años atrás Cinco mil, diez mil Con la historia de la salvación Del pueblo de Dios Entonces hermano querido Ahí está Yo soy parte de algo importante Soy parte de la historia de la salvación del pueblo de Dios Yo tengo que leer para poder realmente Como decía por ahí la palabra Ser ese olor, esa fragancia Del conocimiento de Dios De esta palabra Y no del conocimiento que me dicen los demás Bueno, y veamos Qué nos dice esta palabra hoy día Y esta palabra que nos dice hoy día La palabra es la siguiente Seguimos en Corintios 5, 7 Y comienza un subtítulo que dice Confianza en medio de las dificultades Confianza en medio de las dificultades Pero este tesoro que llevamos en vasijas de barro Para que todos vean que una fuerza tan extraordinaria Procede de Dios y no de nosotros Palabra del Señor Palabra del Señor Somos de barro Somos polvo Al Señor nos hizo su imagen y semejanza Dependemos de Él Y por eso dice acá Tenemos que tener clarísimo eso Ya Para que todos vean Que la fuerza no es mía La fuerza es de Dios Por lo tanto ellos también tienen que confiar en lo mismo Confiar que esa debilidad Y no desilusionarse Que no, mira yo soy tan malo Uy, no sé ni le No, yo estoy en este camino No, yo ya no tengo remedio Ya vimos el mes pasado Y hemos visto Que esa palabra no debe existir Ya Él no tiene el remedio Que no sirve para nada No El Señor te creó A su imagen y semejanza Hombre y mujer Para que nos complementemos Y Él espera Que esta parte de aquí Ayude a la otra Y no que esta trate de destruirlo Como estamos hoy día Tratando de destruir Al que no piensa como yo Al que no actúa como yo Chao Como decimos No El Señor quiere que digamos a esa persona Mira Nosotros no podemos Pero vamos Yo te doy esta fuerza del Espíritu Santo Que el Señor me ha dado Vamos Creamos en Él Acudamos a su palabra Que ahí Él nos va guiando Y nos va a ir ayudando Nos va a ir levantando Así que hermano, hermano querido Hoy día A seguir leyendo con más ganas Nuestra palabra de Dios Porque somos parte de ella Parte El Señor nos quiere protagonista Que seamos Que llevemos ese perfume Del conocimiento De esta palabra de Dios No de mi mente De lo que el mundo me ha dado De lo que yo creo No El conocimiento De la palabra de Dios Sí, hoy, actual Viva y eficaz Y no como que en un grupo Por ahí que Satanás Los tiene envueltos Como decía un sacerdote El otro día Esa guerra interna Que hay dentro De la iglesia católica De estas personas Que quieren todos Lo moderno Lo nuevo Que el mundo me dice Entonces El mundo vale Y el Señor no Tú no, hermano, hermano querido El Señor vale El Señor es Así que Digámosle Ayúdanos Señor Llénanos de tu Espíritu Santo Y contigo Vamos a salir Siempre, siempre adelante Todos tenemos Un amigo Un amigo Que nos ama Todos tenemos Un amigo Un amigo Que nos ama Has nacido amigo Para estar triste Aunque llueva en tu corazón La, 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 la Has nacido amigo Para estar triste La, 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 la Aunque llueva en tu corazón Todos tenemos Una madre Una madre Que nos ama Todos tenemos Una madre Una madre Una madre Que nos ama Que nos ama Una madre Una madre No has nacido amigo Para estar triste La, 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 la Aunque llueva en tu corazón La, 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 la Has nacido amigo Para estar triste La, 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 la Aunque llueva en tu corazón Mira lo que hizo Mira lo que hizo Mira lo que hizo Mi Jesús Te levantó Y me liberó Mira lo que hizo Mi Jesús Caminando por las Centavos Caminando por las Centavos De prueba en prueba Victoria tras Victoria Caminando por las Centavos El enemigo ya vencido está El enemigo ya vencido está Jesús lo venció Muriendo en la cruz El enemigo ya vencido está Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva Él Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva, que viva Cristo Que viva Él Mira lo que hizo Mi Jesús Mira lo que hizo Mi Jesús Te levantó Y me liberó Mira lo que hizo Mira lo que hizo Mi Jesús La 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 aunque llueva en tu corazón La 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 Tú has nacido amiable Vas a tatir